Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video más ¿Cómo hacer malabares desde cero? En este video número 5 vas a aprender a realizar malabarismo con 5 pelotas Para hacer malabarismo con 5 pelotas tienes que tener bien establecidos los ejercicios pasados de los videos pasados Ya que tengas bien establecidos esos ejercicios ahora si puedes practicar con 5 pelotas Primero vamos a realizar un ejercicio de altura con 3 pelotas Vas a lanzar lo más alto que puedas de esta manera Hasta que lo tengas bien establecido este ejercicio Lanzas una, otra, una, otra, una y otra Con 3 pelotas Después vas a hacer lo mismo pero con 4 pelotas Ya que tengas eso bien establecido El ejercicio con 5 pelotas debes de poner en una de tus manos la que te sientas con más seguridad De esta forma, 3 pelotas Y en la otra, 2 pelotas de esta forma Ya que tengas así las manos vas a lanzar 1, 2, 3, 4 y 5 1 y 1 Primero lanzas la dorada En mi caso la dorada Luego voy a lanzar la blanco con dorada Luego voy a lanzar la azul con blanco Luego voy a lanzar la rojo con dorada Y por último voy a lanzar la plateada con blanco De esta forma, 1, 2, 3, 4 y 5 Y regresó la dorada Si te fijaste Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6 La dorada es el número 6 Para que regrese otra vez a mi mano Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Así vas a practicar durante mucho tiempo Cuando te quede ese ejercicio Lo vas a seguir haciendo más continuo Pero cuentas otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y regresa la dorada 6 Y ya lo vas a seguir Ya que lo tengas así Suerte en tu práctica Si quieres conseguir pelotas como las que tengo aquí Pelotas profesionales de pie y suaves Abajo en la descripción te dejo mi número de whatsapp Para que las puedas comprar